Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con las interrupciones del servicio de metro en la línea roja del tren. Las reparaciones de esa línea se han llevado a cabo del 1 al 7 de agosto y ya se ha reportado una disminución de pasajeros en un 40%. Y los que han tomado el tren estos últimos días han experimentado las demoras. Del 9 al 18 de agosto serán las reparaciones entre las estaciones de Shady Grove y Twinbrook. El Departamento de Transporte de Montgomery ha implementado varias medidas para asistir a los pasajeros. Desde autobuses ride-on adicionales hasta personal que estará en las estaciones para guiar a los pasajeros. Para más información sobre las alternativas de transporte que estarán disponibles, visitar Montgomery County, md.gov, diagonal, safe track. El Ejecutivo Eichleger comisionó un estudio independiente para cerciorarse sobre el uso de los tasers por parte de la policía de Montgomery. El taser es el instrumento electrónico que causa un disparo de carga eléctrica para paralizar o inmovilizar a alguien. El Dr. Jeffrey Alpert de la Universidad de Carolina del Sur determinó que en Montgomery la policía le da poco uso al taser, o sea, muy bajo el uso, y que no es un arma muy utilizada. De hecho, el año pasado se producieron 17,000 arrestos en Montgomery. En solo 59 de ellos se utilizó el taser. El estudio determinó que la táctica utilizada por la policía más a menudo para inmovilizar a alguien es con las manos y el cuerpo. Como parte del estudio, se revisaron todos los informes policíacos de arrestos en el 2015 y en el 2014, y se entrevistaron agentes del orden que han utilizado el taser. También se ofrecieron una serie de recomendaciones, como por ejemplo, catalogar el taser como un arma, reconocer que es doloroso recibir la carga eléctrica, y el cuestionar a los policías que utilicen el taser hacia alguien, ya que es uso de fuerza. En Montgomery, el taser se utiliza hace 15 años, y unos 565 policías están armados con ellos. Hablando de la policía y resaltando los incidentes que han ocurrido a nivel nacional, la policía de Rockville desea asegurarle a los residentes de la ciudad que ellos están para servir y proteger a la comunidad. Parte del adiestramiento de los policías los prepara para situaciones reales donde tengan que tomar decisiones sin discriminar. La policía de Rockville también resalta el patrullaje comunitario donde forjan lazos amistosos con residentes y comerciantes de la zona. Además, están haciendo un llamado a los residentes a involucrarse a nivel comunitario, ya sea en alguna agrupación nacional, en alguna organización religiosa o de servicio comunitario, para así tener más contacto con la policía a nivel personal y profesional. Para más información sobre cómo involucrarse más a nivel comunitario en Rockville, visite rockvillmd.gov-police. Y aquí otra actividad positiva que une a la policía y la comunidad, el National Night Out, noche que se emplea para estrechar las relaciones entre la policía y los residentes, dialogando sobre cómo prevenir el crimen en los vecindarios. Aquí en Montgomery, cientos de residentes celebraron la ocasión reunidos en diferentes urbanizaciones. Como de costumbre, el ejecutivo Ike Leggett visitó varios vecindarios, junto al jefe de la policía, Tom Manger, y al jefe de los bomberos, Scott Constine. La primera parada fue en Olney, donde la reunión se tornó casi como un festival comunitario. El mes pasado, el sistema del 9-11 estuvo interrumpido por dos horas. Hubo un sobrecalentamiento del aire acondicionado que se llevó la electricidad y las operaciones del 9-11 dejaron de funcionar. El ejecutivo Ike Leggett inmediatamente lanzó una investigación profunda sobre lo ocurrido. Y esta semana, los miembros del consejo recibieron una actualización sobre qué fue lo que pasó. Realmente esto nunca debió haber ocurrido, sobre todo porque lo que hoy nos presentaron es que hubo realmente fallas desde el principio, desde el hecho de que falló un aire acondicionado, que entonces hizo de que el área se calentara demasiado. Eso hizo de que todo entonces cesara, no hubo más operación. Hasta el hecho de que no hubo una buena comunicación, los sistemas también que habían, alternos, fallaron. Por lo tanto, bueno, en este momento todos estos ejecutivos, todas estas personas que están encargadas de todo este sistema, están haciendo una evaluación completa para asegurarse que esto no vuelva a ocurrir. Se estima que durante el mal funcionamiento del 9-11, se recibieron 257 llamadas que no fueron contestadas. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día, tuvimos como invitada a la administradora del programa de High School Online que ofrece las bibliotecas públicas de Montgomery. Este es un programa donde las personas adultas que no se han recibido de secundaria pueden obtener el diploma tomando un curso por internet que dura 18 meses. Si está interesado, puede llamar al 240-777-0036 o visitar Montgomery County, md.gov, diagonal, library. Usted puede ver este programa completo visitando nuestro sitio web y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y se va a agregar una ruta de los autobuses Ride-On para dar servicio a la zona de Tobitown. Esta es una comunidad que durante años ha estado abogando para que le pongan una ruta de autobús más cerca al vecindario, ya que tenían que caminar casi una milla para llegar a la parada más cercana. Hubo una audiencia pública en el consejo donde llegaron varios de los residentes de Tobitown a testificar y ahora se contemplan dos rutas para determinar cuál será la mejor en servir a esa comunidad. Se espera que la ruta escogida les dé acceso a llegar al Hospital de Shady Grove y también a la parada del Metro de Rockville. También se espera que el Departamento de Transporte de Montgomery implemente la nueva ruta para el día 2 de octubre. El Centro Comercial Clarksburg Premium Outlets abre puertas a finales del mes de octubre y habrán más de 800 empleos disponibles. También habrá una feria de empleos el 19 de agosto en la Escuela Secundaria Clarksburg desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay posiciones de trabajo a tiempo completo y también a tiempo parcial, desde gerente hasta vendedor. Entre algunas de las tiendas estarán Armani Outlet, Coach, Nike Factory, Saks Fifth Avenue Off Fifth y Under Armour. Las personas interesadas deben de llegar el día 19 de agosto con su hoja de vida o resumen y listos para una entrevista. Y la popularidad del juego Pokémon GO se puede observar en los recintos de Montgomery College desde donde Carolina Galeano nos trae esta nota. Montgomery College es uno de los muchos espacios públicos que se ha convertido en un parque semi-virtual donde estudiantes se dedican a atrapar Pokémon en sus alrededores con sus teléfonos. Joe explica que el juego me ha hecho caminar más y eso es algo que no hacía antes, sobre todo aquí en el campus. Ahora acabo de caminar y encontré seis Poképaradas o Pokéstops y caminé dos kilómetros. Estas paradas se ubican en la aplicación y en el mundo real, donde existen monumentos o esculturas y normalmente atraen a jugadores. Daniel nos cuenta que antes no había mucha interacción, pero si vas al gimnasio o donde hay construcción encuentras personas que están jugando y nos apoyamos mutualmente. Y así les pregunto, ¿en qué equipo estás y te puedo ayudar? Sabemos que el objetivo es atraparlos a todos, pero también cada jugador puede unirse a uno de tres equipos. Equipo Valor, Equipo Mystic y Equipo Instinct. Entre ellos, combaten por el control de gimnasios. No es ningún secreto que este juego promueve la actividad física, pero también hay que tener cuidado. El oficial de seguridad pública del college dice, tengan cuidado con sus alrededores y otros estudiantes. No crucen la calle sin ver que vienen carros. A veces hay conductores que van acelerados por no llegar tarde a clase, así que tengan cuidado. Si decides hacer de MC una de tus poque paradas, diviértete, pero hazlo con precaución. Y no te olvides de mirar alrededor y no perderte el atractivo del campus, mientras tratas de atraparlos a todos. Para Cápsula Informativa, Carolina Galeano. Maestros voluntarios de la escuela primaria Flora Singer ofrecieron parte de sus vacaciones para crear una experiencia de aprendizaje activa para los niños. Se llama el campamento Singer's Sea Turtles Summer Fund. MCPS TV estuvo allí para ofrecernos esta cobertura. Aquí estamos desarrollando un summer camp para los niños. Ellos están aprendiendo actividades de arte, lectura y mucho más para divertirse durante el verano. El propósito de esto es muy importante porque nuestros niños se mantienen ocupados, se mantienen activos y aprenden más. Yo pienso que el propósito directamente de la enseñanza es para preparar a alguien. Estamos trayendo las escuelas a los patios de nuestras casas, en un patio inmenso. Y estamos todos, padres e hijos, divirtiéndonos, aprendiendo y conociendo cada día más. A mí me gusta que nosotros miramos a los amigos y podamos hablar con ellos y podamos jugar en el parque ese. Pudiera decirles a todos los padres latinos que esto es algo muy importante para que sus hijos se diviertan, aprendan y sea un futuro mejor. Tratemos la manera de esforzarnos para que nuestros hijos se superen y podamos sentirnos orgullosos de nuestros hijos como padres. Yo le diría a los padres, vengan, asistan, traigan más niños. En este momento tenemos aproximadamente 150 niños. La idea es que participen más niños y que vengan a aprender porque el verano no es, aquí no es venir a la escuela, es venir a divertirte y aprender divirtiéndote. Ya casi llega la Feria Agricultural de Montgomery al campo de la Feria en Gathersburg. Como cada año, habrá diversas atracciones para toda la familia, desde conciertos hasta animales de granja. La feria dura nueve días y es uno de los eventos más concurridos de la zona metropolitana. Este año la feria está pautada desde el 12 hasta el 20 de agosto. Para más información puede visitar mcagfair.com Y bueno, con la inauguración de las Olimpiadas en Río, aquí en Montgomery tenemos dos nadadores que estarán compitiendo en el equipo de natación de los Estados Unidos. Ellos son Jack Conger de Rockville y Katie Lerecki de Bethesda. En la plaza del centro de Rockville hay un par de chanclas gigantescas donde usted puede firmar y enviarle buena suerte a los atletas olímpicos de Montgomery. Ya cientos de fans han firmado y algunos hasta se han tomado fotografías al par de las chancletas, enviando mensajes en las redes locales con el hashtag MocoToRío. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. Gracias por ver el video.